Hola amigos, bienvenidos al capítulo 7 de Brutal Legend, en el que vamos a descubrir cosas nuevas. Entre otras cosas os voy a informar de que por fin me he enterado de cómo se llama la chica. Es Ofelia. Así que a partir de ahora, Ofelia. Y vamos a recobrar el punto donde lo dejamos, que estuvimos viendo el cuaderno. Y aquí la misión es encontrar a Lars. Ir hasta las minas y encontrar a Lars. Pero por mi falta de perspectiva, y no utilizar el mapa hasta que me doy cuenta de que pulsando la M sale el mapa y te dirige perfectamente hasta donde tienes que llegar. Me pego 20 minutos dando vueltas. Bueno, aquí al principio hay que hablar con Ofelia. Pero yo no me doy cuenta, no me la paso, veis que sale un símbolo. Aquí hay que charlar un poquito con ella, que hay que mantener una conversación con la pibita con la que quieres estar. Pero yo me pongo a correr directamente y me meto en una zona radioactiva o algo así porque me devuelve otra vez al mismo punto. No sé exactamente lo que pasa, pero me da un aviso de alerta y vuelvo otra vez a comenzar. No es que me maten, pero vuelvo a estar porque... Y aquí ya aprovecho y hablo con Ofelia porque tiene que decirme algo que supuestamente es importante. No entiendo ni papa de lo que hablan, pero se mantienen una charlita aquí los dos bastante romántica y dulcificante. En la que establecen un nexo de conexión y es como viene a decir, como que ten cuidado que la misión es difícil y yo voy a por ella. De repente llego aquí. Aquí hay que darle a la E. Sale este símbolo grotesco de la calavera. Pero no sirve absolutamente para nada o yo no le he encontrado utilidad. Nos advierte algo del coche con la Q, pero yo no he encontrado... No he sido capaz de darle uso a esa opción. Así que me pongo a divagar por el bosque. Que lo he dejado porque se disfruta de los gráficos. Está bien conseguido todo el entorno. Como podéis ver, el bosque está muy bien conseguido. Hay el efecto del agua. Nos encontramos unos monstruos con los que no debemos porque es perder el tiempo y fuerzas. Pero se puede luchar y matarlos. Yo me cargo a tres para no... Para no quedarme corto. Pues ya puestos me cargo a tres. Aquí, pues le das a la E, sale un mensaje de algo que no sé bien de qué es. Esto parece que es un efluvio de las minas. Pero no sé bien... Te he dado un mensaje, pero como todo viene en inglés, pues no te enteras. Lo del mapa caigo bastante... Más adelante. Aquí, como vais viendo, hay carteles con flechas indicadoras. Y yo pienso, aquí me encuentro a un pobrecito erizo. Los erizos son buenos. No hay que matarlos porque son temerosos y huyen. Como hay carteles con flechas, pues yo me voy guiando por las flechas pensando que esa es la opción. Y si te guías por las flechas, pues te pasa lo que a mí, que te vuelves loco a correr. Te haces la maratón de Nueva York y te pierdes por el bosque. Te encuentras de todo menos lo que te tienes que encontrar aquí, no sé ni para dónde tirar. Cosa que se resuelve mediante el mapa pulsando la M. Te indica perfectamente. Aquí hay tres tipos de bichos. Están los erizos, que son buenos. Están las garzas, estas los... Todo lo que huye es bueno, ese es bueno también. Y nada, pues yo sigo por la carretera. Digo, pues hay una carretera, hay unas indicaciones, pero de repente las indicaciones indican que es para abajo. ¿Veis por ahí abajo que corre un monstruo? Pues esos son malos. Esos son... Esos nos atacan. O sea que con esos hay que luchar. Si te encuentras a uno hay que matarlo, porque si no te mata el a ti. Pues yo sigo por aquí, pero los carteles ya están al contrario. O sea que voy en dirección contraria, pero en lo del mapa caigo bastante más adelante. Me pego una buena caminata aquí. Esto está muy bien conseguido, el efecto del agua por el río. Y venga a correr, venga que te corre. Jack menos mal que está en forma. Y eso que fuma. Pero no caigo en lo del mapa hasta más adelante. ¿Y qué implica eso? Que el escenario, que es bastante amplio, aquí pone Blashingi o algo así. No sé qué significa. El erizo se ignora directamente y aquí viene el primer monstruo. Y digo, sí, pues venga, habrá que luchar con él. Y me pego aquí una somanta de mamporrazo con el monstruo hasta que me lo cargo. Pero hay que matarlo, porque si no te mata el a ti. Si nos quedamos quietos nos mata. O lo esquivamos y nos vamos corriendo o nos lo cargamos. Pues el bicho muerto, pero no vale absolutamente para nada. Es perder el tiempo. Yo sigo por este camino. Bueno, que ya no encuentro ni flechas ni encuentro nada. Y ya os digo que aquí la clave está desde el principio en pulsar la M, ver el mapa y seguir. Porque además sale una flechita que te indica no solo el trayecto, sino la dirección que vas tomando, si es correcta o vas en dirección contraria, como me ha pasado a mí. Pero claro, hay que saber lo del mapa. Yo sabía que había un mapa, pero no he tenido la brillante idea de pulsar la M para verlo. Pero aprovechando eso, pues me he dado un rulo por la zona, que tiene muy buenos gráficos. Está muy bonita, está muy bien conseguido. Y el entorno, la verdad que está muy bien, muy chulo. Salen animales de los pobres erizos buenos que huyen de los monstruos. Aquí hay una flecha y digo, pues sigo por aquí, me encuentro un tótem. No me dice nada ni nada, no sé qué significa otro bicho. En principio iba a pasar de él, pero es que el tío me seguía y he tenido que cargármelo. No me ha quedado más remedio que seguir oliendo. Así que me he metido a tropel y pim pam, pim pam, hasta que le doy un guitarrazo. Y bueno, pues nada. A darle caña al monstruo. Pero estos monstruos son una anécdota. No valen para nada, no es la cuestión. La misión aquí es, aquí nos hace indicaciones de tocar un solo. Pero yo por más que lo he intentado, no sé si hay alguna manera de que salga el coche. Aquí el caso es que ya descubro el mapa y iba en buena dirección. Pero por no darle más al mapa, me voy en el sentido contrario y acabo en los cerros de Uveda. Me pongo a correr por mitad del bosque. Y lo que hay que hacer es andar un poquito y darle al mapa. Andar un poquito y darle al mapa para ver que vamos en la dirección correcta. Que el objetivo de ir donde nos indica el mapa no es ni más ni menos que encontrarnos con Lars. Que es la entrada a las minas. Que en las minas nos vamos a encontrar una cosa muy curiosa. Que es de las que llama la atención. Y es de las cosas... Estos animales que aparecen... Cebra... Hoy cebra, digo... Gamos, gigantes... Estos son buenos. Aquí nada, nos hace alusiones a pulsar la Q para marcar un solo. Digo, a ver si sale el coche o algo. Porque hay un coche ahí. Pero no. No he encontrado la manera de tocar el solo ni... Nada. La cuestión aquí ha sido darme cuenta de que tengo que ir pulsando cada 10 pasos aproximadamente el mapa. Y ir dirigiéndome donde está Lars. Que es la entrada de las minas. De momento sigo por aquí. Aquí pone check no sé qué. Sigo y al principio. O sea, al principio estaba bien situado. Pero creo que me he estado moviendo. Entonces, cuando estéis en un punto tranquilito, le dais a la M, veis el mapa y os vais posicionando constantemente en dirección a donde os indica el mapa. Es la forma de pasar este capítulo. Pero correrse así, ponerse a correr al tuntún. Hay unas lenguas viperinas que ni me he parado porque eso tenía una pinta asquerosa. Y no me apetecía estar pegando hachazos para nada. Entonces sigo corriendo hasta que digo, bueno, pues voy a darle otra vez al mapa. No sé cuándo le doy, no me acuerdo. Me hace alusiones a todo el rato a la Q. Aquí estaba bien situado. Aquí iba por buen camino. Pero creo que me desvío otra vez. Es que me doy aquí la vuelta y me pongo a correr otra vez como un bestia. Se ve que tenía ganas de correr. Como no cansa, es solo pulsar un botón. Pues me pego aquí. El Jax ha tenido que quedar hecho polvo. Supongo que el paquete de tabaco se lo habrá acabado porque aquí le he hecho correr lo que no está en los escritos. Aquí, si os fijáis, estoy en el camino pero en dirección contraria. Entonces lo que hay que hacer es ir hacia el otro lado. Claro, ya me he dado cuenta. Aquí es donde me he dado cuenta. Soy un poco torpe. Aquí, por evitar al monstruo, me desvío y me voy donde no están los escritos. Me voy aquí a una zona que sí, gráficamente está muy bien pero que no vale para nada. Ahora cuando le vuelvo a dar el mapa me encuentro que estoy en el quinto pino. Aquí le doy al mapa y mirad donde me he ido. A los montes. Así que hay que dar media vuelta y otra vez retomar el camino. Si el caso es que según te vas acercando, el haz de lucese que se ve en el mapa sale. Y viene encima otro monstruo por detrás. Pero de este paso. Ya estoy cansado de monstruos. Así que a retomar el camino, según me indica el mapa. Y ya aquí por fin, después de mi torpeza correrística, aprendo a utilizar el mapa. Sigo corriendo en dirección contraria. Y entonces lo que hago es enmendar la dirección. Y ya me pongo en la dirección. ¿Veis el haz de luz? Se ve desde lo lejos. Es donde hay que ir. Donde sale el chorro ese de luz desde el suelo. Esa es la misión de este capítulo. Ir hasta ahí. Otro monstruo. Pues venga. A luchar. Vamos a dejarlo que luche. Que como no está cansado de haber corrido. Pues tiene ganas de dar machetazo. Y encima no es fácil cargarse. Lo que no te lo cargas no hay machetazo ni dos. Estos son pesos pesados. Hay que darles caña. Bueno, ya voy en dirección buena. Os lo advierto. Todo lo que sea ir hacia el haz de luz. Corre hacia la luz. Ya corre hacia la luz. La luz es la clave. Ya voy en buena dirección. Aunque todavía estoy en los montes. Pero el haz de luz. Esa luz sale de la mina. Y ahí es donde está Lars esperándonos. Y aquí es un punto crucial de la historia. Porque tendremos que tomar una decisión importante. Que yo no sé si he tomado la correcta. Está bien hecho esto como resbala. Aquí ya nos vamos acercando a las minas. Ya estamos en el camino correcto. Hay que utilizar el mapa. La clave de este capítulo es utilizar el mapa. Cuando tengamos una duda. M y mapa. Y nos la resuelve. Aquí por ejemplo hay dos caminos. Pues le das a la M. ¿Dónde tiro? ¿Derecha o izquierda? Pues a la izquierda. Que es donde nos dice el mapa. Esta es la forma de pasar la pantalla correctamente. Y no andar corriendo como me he pegado yo. Veinte minutos corriendo por el escenario. Aquí veis. Que ya me voy acercando correctamente. Ya voy por el buen camino. Aquí me encuentro un río. Así que le doy al mapa. Para ver si tengo que pasar el río. Pero no. Me dice que tengo que ir. Por la ribera del río. Así que no tengo que nadar. Ahí está el haz de luz. Si la clave está en el haz de luz. Es ir hasta el haz de luz. Esa es la misión. Pues ya no hay gran cosa. Hasta que lleguemos. Todavía cometeré otra torpeza más. Por desconocimiento. Ahí está Lars ya esperándonos. Ya estamos casi llegando. Nos queda poco. Y en vez de ir abajo al haz de luz. Que es lo que tengo que hacer. Me subo aquí a este puente. Pensando que era por aquí. Y aquí hay un corto. Lars me dice. Agua ni que ni for en aire. Desde abajo. Estoy al lado de donde tengo que llegar. Pero me he subido ahí. Y no me tenía que haber subido. Hay que tirar por la izquierda. Aquí he hecho un vistazo al panorama. Que está muy guay. El entorno. Está en la entrada a las minas. Como podéis observar los carros mineros. Esos son carros mineros. No, no. No es un coche Jack. Es un carro de transportar minas. Y en vez de subirte por el trapecio. Aquí está Lars. Por fin. Y empiezo a decirnos cosas. Le damos a la E. Y ya hemos conseguido la misión. Ahora Lars nos va a enseñar las minas. Estas son las minas. Y fijaos que curiosidad. Aquí están los humanos sometidos. Y están esclavizados partiendo rocas con la cabeza. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Pero la esclavitud consiste en... En excavar en la mina a base de cabezazos. Y consentidos. Están como hipnotizados. A cabezazo puro va rompiendo las rocas. Jack no entiende nada. Yo tampoco. La verdad. Dice que hay que... Y aquí nos da la opción de... Empezar la revolución ahora o después. Yo he elegido ahora. No sé si he hecho bien. La cuestión es que de aquí no pasa. Digo que ahora... Jack se anima. Y Lars le enseña su aparato. Que su aparato es un pedazo de espadaca. De aquí te espero. Con la que hay que hacer algo. Pero todavía no sé qué bien que es. Pero esta espada va a traer... Va a traer cola. Pues nada. Aquí... Esto es un punto. Que es la entrada de las minas. Habiendo elegido empezar la revolución. Esto no sé para qué vale. Build an army for Lars. Pero aquí empieza... La entrada a las minas. Aquí sale el libro. Pero no vale para nada. O sí. Pero yo no he sabido... Encontrarle sentido. Y aquí es donde comenzaremos en el próximo capítulo. Porque en este... No he conseguido nada. En la entrada de las minas... Lo único que me he encontrado... Ha sido... Tonto lava de estos... Dándole cabezazos a las rocas. Estas máquinas gritan a lo heavy. Son como máquinas... Vienen a ser... Máquinas... Motivadoras. Dicen que si puntualidad... Que si movimiento... Que si... No sé qué. En plan heavy. Aquí con un grito... A lo Iron Maiden. Y nos vamos a encontrar... Pues... Mongolos de estos... Sometidos. Están como hipnotizados. Todos a cabezazo limpio. No me extraña que estén hipnotizados. Pero yo no he encontrado... Nada que hacer dentro de la mina. Ni marcarme un solo. Ahora sale lo del solo. Al pulsar la Q sale la espada. Pero yo no he encontrado... Utilidad ninguna. Ni... Ni he sabido que hacer dentro de la mina. Os voy a enseñar todo lo que he hecho. Pero aquí va a ser el punto... Donde vamos a comenzar el próximo capítulo... Ya sabiendo que hay que hacer. Lo de momento... Tengo que descubrirlo... Antes de pasar al próximo capítulo... Porque por más rulos que me he dado por la mina... Han sido en vano. Lo único que me he encontrado... Han sido carros llenos de carbón. Cabezones que no hablan ni nada. Les dices... ¿Estáis sometidos? Y dicen... No hablan. Yo creo que son seres humanos. Vamos, tienen la pinta. Pero de tanto cabezazo... Ya se habrán vuelto... Medio majaras. No tienes que ser esclavos. Jack intenta comunicarse con ellos. Dice que si no se sienten sometidos... Y aquí hay que hacer algo. Está claro. En la mina hay una misión. Que es... Pone objetivo... Build an army for Lars. Pero tengo que descubrir... Qué significa eso. De momento... Aquí es donde... Donde va a acabar este capítulo... De investigación en la mina. Que... Algo tiene que haber... Que hacer... Pero tengo que descubrirlo... Antes de pasar al próximo capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí me intento meter por aquí. Digo igual por aquí... Un recoveco que hay que meterse. Pero nada. No me deja pasar. Todo es así. Andando para arriba y para abajo. Esto grilloteando. Devil cry. Que todo el rato... Todo el rato... Haciéndose aquí un grito... Communication. Communication. Aquí en plan heavy. Pero... Nada. Por más vueltas que le he dado... De momento... Pues... Pues... Pues no he encontrado... Que es lo que hay que hacer. Pero en el próximo capítulo... Ya lo tendré resuelto. Por supuesto. Pero os ha querido enseñar... Lo que os puede pasar. Que os que... Divaguéis... Sin rumbo... Ni destino... Hasta... Dar... Con la clave... Que por supuesto... Os desvelaré... Sin duda alguna... En el próximo capítulo. Pero de momento... Esto es lo que hay. Cabezones... Pegando cabezones... Máquinas que gritan... A lo heavy... Y una mina... Horrenda... Que aparentemente... Tiene un camino... Pero está cortado... Por un carro de carbón... Y... Jack no sabe qué hacer... O sea... Sé... Que Jack soy yo... Así que... Por fin... Ya... Harto de dar vueltas... Me decido... Me decido... A dejar la partida... En este punto... Porque... No doy... Con... La misión... En este punto... Que veremos... En el próximo capítulo... Nada... Por más que intento... Aquí... Parecía que había algo... Pero no hay nada... Así que lo vamos a dejar aquí... Aquí me hace un mensaje de... Alerta... Yo sigo... Y... Se acabó lo que se daba... Pues hasta el próximo capítulo... Nos quedará la duda... Que... De lo que hay que hacer en la mina... Así que... Un saludo... Y nos vemos en el próximo capítulo de... Brutal Legend... La misión épica... Hasta luego...